Música Buenos días amigos Me acabo de despertar y quería ver si me acompañan en todo mi día Todas las mañanas me cuesta mucho despertar Y pongo como 80 mil veces mi despertador Este sonido es como lo peor que me puede pasar, la verdad Pero ni modo, vamos a bañarnos Música 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 Hola amigos, oigan, me pasé, me super pasé con ese saludo de la mañana Pero es que me cuesta demasiado trabajo despertarme Pero de una manera impresionante Y últimamente más, o sea, de verdad que no entiendo qué pasa conmigo Y pongo como 80 mil alarmas literalmente cada dos minutos Y es horrible así, alucino el sonido del despertador Pero bueno, todas las mañanas me hago desayunar lo mismo De verdad que llevo años desayunando lo mismo y lo mismo y lo mismo Pero me encanta Es que ando muy chefa, muy chefa Me encanta cocinar O sea, cocino huevo, ¿no? Pero de todos modos me encanta Y le voy a hacer a Pichis también Entonces voy a hacer desayuno para Pichardo y para mí Eres una sonsa, hermano, ¿estás bien? Y luego para que no me andes culpando Pero fue expediente, te imaginas que No, no está bien Me espanté Música Música Juapuras, hoy tengo que hacer bastantitas cosas Y quiero tener mi cabello lindo La verdad es que tampoco tengo la vida y el tiempo de superproducirlo Entonces les quería platicar que estoy utilizando esta crema para peinar antinudos Bien, esa está Desenreda mi cabello de verdad súper bien Me lo hidrata y me reduce muchísimo el frizz Y no me deja ese como aspecto de como maniquí Y eso Aparte me queda un lookcito súper natural Es súper fácil Lo que tenemos que hacer nada más Es colocar un poco en la palma de nuestra manita Ah, y es más o menos del tamaño de una nuez Música Lo vamos a esparcir en nuestras manos Algo así Y en el cabello tiene que estar húmedo Lo tenemos que colocar de medios a puntas Ah, y lo más cool es que no tienes que enjuagarlo Después lo tienes que peinar como siempre Y listo Yo hoy la verdad es que quiero dejarlo libre Porque quiero como que tome ese aspecto naturalito y lindo Y así lo voy a dejar Amigos, ahorita estoy editando un poco el video Y está quedando súper lindo Bueno, la verdad es que me encanta grabar estos videos Ahorita estaba editando Pero decidí contarles un poquito Ahorita me van a tomar Bueno, en un ratito me van a tomar fotos Este, para algo súper padre De verdad que ya quiero que esté listo Para poderles contar completamente Pero más o menos van a acompañarme a las fotos Y les quería contar que yo nunca en mi vida me he tomado fotos O sea, jamás Bueno, sí me han tomado fotos Pero no porque yo diga Quiero tener una sesión de fotos con fotos lindas Jamás O sea, de verdad que nunca Y siempre me hacen falta Pero nunca, nunca No es lo mío, la verdad Para ser sincero no es lo mío Así de que No sé O sea, no sé cómo hacerle Entonces Pues no me da pena ni nada de esas cosas Más bien me gusta que me ayuden Porque no sé cómo hacerle Y mientras yo estoy editando un poco No sé cómo hacerle Un día andaba campante por la calle y de pronto vi esta puerta. Me gustó demasiado, entonces me imaginaba yo tener fotos como de un collage con helados de colores y los labios de colores. Y mi playera de... pues esta que me encontré me gustó. Entonces ahorita ya lo estamos haciendo y está bien padre. Me estoy pintando la boca de colores con un bálsamo de labios y lo mezclo con una brocha y sombritas. Y de verdad que queda súper bien como si fuera labial. Este no me gusta tanto la verdad para ser sincera. Es de pistache y el pistache me gusta pero en el helado no. Estamos muy contentos. Pues acabamos de terminar amigos. La verdad es que creo que me fue bastante aceptable después de que como les comentaba esto no es lo mío. Pero le eché un poco de ganas y me ayudaron mucho. Ya luego les voy a decir por mis redes sociales cuando suba ya las fotos, ¿sí? Los quiero mucho. Ahora estoy grabando... creo que no les había contado pero ahorita estoy grabando el intro, la outro, el intro, outro, intro, la outro es niña o niña. Intro y outro. Y hace rato grabé la voz en off porque generalmente grabamos un día todo el tutorial y otro día grabamos la voz en off, las intros y los outros y bla, 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 por la luz porque nosotros utilizamos pura luz natural y una mini cosita pero no nos hace mucho el favor. Entonces ahorita estamos grabando eso para subir el video de el miércoles. Miren, grabo con esta cámara. Ya les había enseñado la luz en un video pero esta es mi pequeña luz. Les voy a enseñar, está bien chida, miren. Esto hay un circulito. Ay, entonces tú le mueves... bueno, esto no es nada mágico, ok. Pero tú pones la intensidad y lo puedes poner en colores cálidos o en colores fríos. Los cálidos son... a mí me gustan más amarillosos pero puede ser más blanco. Bueno, X, ya no sé por qué les estoy contando esto, pero me divierto. Y esta es la cámara aquí. Esta es la cámara con la que grabo todos los videos y siento como si ustedes estuvieran aquí adentro, de verdad. Bueno, no siento eso, pero sí de verdad que siento que platico con ustedes. Pues ya, entonces ahorita vamos a seguir grabando eso. Una niña de la editorial con la que hice los libros me regaló este librito de mandalas. Yo nunca había tenido uno pero a mi mamá le fascina esto. Entonces, pues yo siempre veía que ella tenía y cuando me lo dio me emocioné mucho porque una amiga hace poquito me había dicho que su psicóloga se lo recomendó para desestresarse y para estar concentrada y tranquila y en paz. Entonces me gustó mucho porque de pronto yo, la verdad, que miento, sí soy un poco estresadita. Entonces llevo unos días coloreándolos pero les voy a enseñar. La verdad es que soy muy lenta porque de verdad que esta punta está muy flaca. Miren, sí, es una grosería esta punta. Entonces para dibujar un mini puntito me tardo años. Me necesito comprar unos plumoncitos más gorditos. Pero mientras, pues con estos. Entonces me pongo música y me pongo a colorear y me encanta. Mi mamá me dijo que los mandalas los coloreé de afuera hacia adentro. Y pues eso estoy haciendo. Miren, hoy quiero terminar las esquinas, por lo menos. Miren, hoy quiero terminar las esquinas. Todas, todas las noches. De hecho yo no me acuerdo, no tengo en la memoria una noche sin ustedes. No, de verdad que todas las noches. Estoy diciendo mucho noche pero realmente siempre me siento y me pongo a preparar las publicaciones para el otro día. Porque me gusta siempre como ser muy activa con ustedes. Y también me siento a contestar comentarios. De verdad que le echo muchas ganas. Le estoy echando muchas, muchas ganas para estar más en contacto con ustedes. Entonces preparo las frases que quiero acomodar para el próximo día. Eso es lo que hago en las noches. Escucho música. Es uno de mis momentos favoritos porque me gusta hacerlo. Y pues eso hago. ¿Y saben qué también he estado pensando que quiero hacer? No sé si ustedes, o sea, saben de alguna página o cosa así en donde pueda hacer como transmisiones en vivo. Para platicar con ustedes y así como que siento que va a estar padre. Pero yo no sé una que sea buena. También tengo que pues buscar un buen internet porque mi internet es un poco lento. Ustedes tienen la tarea de ayudarme a buscar una página para que yo pueda platicar con ustedes. Así que me meto y ustedes me pueden escribir y platicamos, ¿va? Y yo tengo la tarea de poner mi internet más rápido. Trato hecho. Y pues nada, ahorita me voy a poner a contestar y a hacer las publicaciones para mañana. Oigan, ya este, ya hice lo que tenía que hacer más o... Ya hice más o... Ya hice más o menos lo que tenía que hacer y es hora de hacer nuestra salsa. Me dijeron que los chiles que voy a utilizar son los más picosos de la vida. La verdad es que yo no tengo la menor idea. No sé de chiles, no sé de picosidad. Entonces vamos a tratar. Y literalmente me dijo Yolita así de que tienes que abrir las... ¿Cómo se llaman estas cosas? Las ventanas porque se asfixen. O sea, como que pica tanto de olerlo que te ahogas. Vamos a ver si sí es cierto. Este, y les voy a ir contando. No les voy a decir cómo lo hice, pero sí les voy a chismear que tal. Miren, estos son los chiles. Los compramos en el mercado. Y no crean que me ando con cosas. O sea, no crean que... Yolita va a ser una salsa cualquiera. Compré el molcajete. Señora Yolita con molcajete. Y bueno, vamos a intentarlo. A intentarlo. Ay. Personas expertas que hacen chiles. Creo que estoy fallando. Estoy fallando. No deberían de ponerse tan oscuros, ¿no? Estoy un poco nerviosa, pero bueno. El señor que lo hizo, lo dejó un ratote y estaban perfectos. Lo acabo de dejar menos de un minuto. Y están podridos casi, casi. En fin, miren. Es que ve, me quedaron unos negros. No sé, esos no los voy a poner porque me huele rico. Ahora... Tengo una risa. ¡Ay, me quedó! Le voy a abrir la... Les juro que el muchacho no se ahogaba en mi toncia. Sí, se siente feo, ¿verdad? Ay, perdón. No, y si así huele... Me voy a salir de... Oye, te reto que le des una aspirada por un helado. No manches, va a un helado. Me va a por ir. Oye, ¿cómo le hacen las señoras estas expertas? Estoy súper segura que en su vida nunca van a conocer una mujer más, más torpe que yo. Terminé de hacer mi salsa muy campante. Me fui a lavar los trastes, bla, bla, bla. La receta esa tiene sal de mar. O sea, la sal de mar es súper gordita. Y se me cayó antes de tirarlo al bote. O sea, un horrible grano de sal de mar. Me cayó en el ojo. Horrible. Entonces, me empiezo a hacer así. A Dios se le olvidó que acabas de hacer la salsa más picosa que ha probado en toda su vida. Me muero. En el ojo. Es que me acaban de operar de los ojos. Me acaban de operar de los ojos hace menos de un año. Bueno, mi ojo está muy sensible. O sea, cualquier cosa me duele infinitamente. Un grano de este vuelo entró a mi ojo. Me rasqué. No nada más eso. Me rasqué con las manos llenas de chile. Me asusté. Me salía líquido, me imagino que eran lágrimas. Y me caía en la boca. Lo más salado que he probado en la vida. O sea, estuve muy asustada. Ya voy a apagar todas las luces de afuera porque ya vamos a dormir. La verdad es que me puse un poco tristecilla por lo de mi ojo. Ya estamos listos al 100% para dormir, ¿verdad, Dubopores? Oigan, yo sé que soy la persona menos sexy del mundo, pero hace mucho frío. Yo no puedo dormir sin calceta. Aunque siempre amanezco nada más con una quien sabe como por qué. Esto es lo que hice en todo el día. Fue un día lindo. Me encantan estos días. Y tengo esta lámpara que es mi cosa favorita que le vas picando y aumenta la luz. Con mis cositas estas bien lindas que hasta las compré en Perú. Y esta me la trajo mi abuelo de Cuba. Y estoy leyendo ahorita este libro que es sobre el expresidente uruguayo. La verdad es que ya quiero terminarlo. ¿Para qué les miento? Pero lo estoy disfrutando. Muchas gracias por haberme acompañado este día. Yo sé que fue un día muy tranquilito, pero me gusta compartir con ustedes. Y si se están preguntando de mi ojo, está bien. Ya no me duele nada, de hecho. Buenas noches. ¿Y ya vieron qué concha se ve divina con su flor? Y a Shares le encanta que le hagamos cosquillitas. Y no sé, estoy demasiado feliz con ellas. ¿O cuál es mi rutina de maquillajosamente cuando grabo videos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!